Título de la obra, Dios y el yo soy autor, Ameth Fax, Ameth Fax Toro contiene nueve libros o tomos, libro I, Dios y el yo soy, libro II, Mentalismo, libro III, Oración Poderosa, libro IV, Eleva tu oración, libro V, Tratados con soluciones, libro B, Dale valor a tu vida, libro VII, Biblia Fax, libro VIII, Jesucristo Descifrado, libro IX, Apocalipsis Explicado. En conjunto, son 86 capítulos que suman, aproximadamente, 800 páginas. En esta edición todos los decretos aparecen en mayúsculas, las frases importantes, en negritas, y las citas de otros autores, en letras cursivas. El propósito de estos escritos es instruir al lector en la verdad espiritual básica y ofrecer un material para trabajar diariamente. Los temas están tratados con un estilo sencillo y gracioso, y a menudo, tienen que ver con incidentes comunes de la vida cotidiana. La razón de este enfoque es la siguiente, siempre he creído que las verdades espirituales, filosóficas y metafísicas básicas se pueden exponer en el lenguaje más simple, de modo que cualquier niño inteligente pueda entenderlas. Es cierto que la mayoría de las obras sobre grandes temas han sido escritas en un lenguaje muy confuso, lleno de palabras técnicas, pero creo que ese recurso no es necesario. Necesidad vital. Ciertos temas, como las matemáticas superiores, por ejemplo, deben mantenerse fuera del alcance de todo el mundo, pero eso no es importante porque esa disciplina no está relacionada con la vida práctica. En cambio, la comprensión de la verdad espiritual no solo importa a todos, sino que es una necesidad vital y, por lo tanto, a cada ser humano le debe resultar posible obtenerla para poder utilizarla. El conocimiento más profundo y elevado debe estar abierto a la comprensión de cualquier persona inteligente de más de 10 años. Estas grandes verdades están reveladas en las páginas de tratados inaccesibles y en los detalles aparentemente insignificantes y sin importancia de la vida cotidiana. En la medida de lo posible, trataré de evitar el uso de términos técnicos y nunca utilizaré una palabra de tres sílabas cuando vas de una de dos. Cuando uno posee la clave espiritual, esos detalles prácticos, los problemas y las experiencias del diario vivir presentan las preguntas y también ofrecen las respuestas a los grandes dilemas de la vida humana. Sentido común. Recuerda que participar del movimiento metafísico no significa que puedes dejar tu sentido común en la entrada. Tienes que traer tu sentido común contigo. Todo aquello que no soporte el escrutinio de la verdadera lógica y que no pueda ser demostrado en la práctica tiene que estar equivocado. En metafísica aprendemos que la mentalidad del ser humano es un laboratorio científico, sólo eso. En tu diario pensar, leer y hablar estás manejando los destiladores, los tubos de ensayo y los medidores del mundo mental. Manipularlos correctamente, como un científico, es producir resultados prácticos comparables a los suyos. Esto significa tener salud, armonía y éxito real en tu vida. En la metafísica aprendemos que Dios nunca nos hace algo a nosotros ni hace algo por nosotros, sino siempre a través de nosotros. Lo que la metafísica no es. La metafísica no es ingenua. No dice que todo estará bien. Las cosas no estarán bien, a menos que uno haga que lo estén por medio del pensamiento correcto. Definitivamente, uno puede atraer cualquier problema mediante el pensamiento erróneo y descuidando a Dios. La metafísica no es un asunto de la mente sobre la materia. Enseña que lo que vemos a nuestro alrededor no es otra cosa que nuestros propios pensamientos y creencias convertidos en objetos. En metafísica no tratamos de dominar algo que está fuera de nuestra mente, sino que tratamos de cambiar nuestra mente. No se trata de una postura parecida a la de hacerse rico rápidamente. La metafísica enseña que, si uno tiene fe en Dios, él satisfará con largueza sus necesidades, pero la metafísica en sí no dará riquezas. La metafísica no enseña que tú solo tienes que ordenar lo que deseas mediante el pensamiento y Dios obedecerá tus órdenes. Esta absurda idea suele terminar en el desastre. La verdad es que tú solo puedes manifestar aquello de lo que estás consciente y debes manifestar aquello de lo que estás consciente. La metafísica no pretende que tu problema sea imaginario. Admite que existe como vivencia y afirma que puede ser disipado cuando se comprende la presencia de Dios. La metafísica no es un acto de fe ciega, en el sentido ordinario de combatir un mal supuestamente real con el absurdo y la fuerza de voluntad. La metafísica enseña una fe inteligente y comprensible, basada en la bondad y la omnipresencia de Dios. La metafísica no es panteísmo. El panteísmo, como suele entenderse, le concede al mundo exterior una existencia separada y sustancial, y dice que es parte de Dios, incluyendo todo el mal y la crueldad que se encuentra en ese mundo. La verdad es que Dios es la única presencia y el único poder, que él es todo bien, que el mal es una falsa creencia y que el mundo exterior es el reflejo externo de nuestra propia mente. Fórmula sencilla. Si encuentras que las dos últimas páginas del libro de metafísica son difíciles de seguir, ignóralas y, mientras tanto, estudia el resto del capítulo. Tarde o temprano verás estas cosas claramente por tu propia cuenta. No teorices mucho acerca de estas cuestiones, antes bien, realiza algunos experimentos prácticos. Cuando algo te esté dando problemas, afirma y trata de darte cuenta de que aquello es, en realidad, una idea espiritual y observa lo que pasa. Si un automóvil o cualquier otra máquina te está dando problemas, hazle un tratamiento. Sé que esto le sonará absurdo a personas que no están familiarizadas con la ley espiritual, por lo que les digo, no sean tercos y háganle un tratamiento. 2. Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el nombre que la religión le da al Creador de todas las cosas, mente es el nombre metafísico, y causa es el nombre que le dan las ciencias naturales. Hay dos sinónimos para la palabra Dios, mente y causa. Estos no son aspectos de Dios, sino sinónimos. Cada uno significa exactamente lo mismo que la palabra Dios. Cualquier cosa que tenga existencia real es una idea en la mente una, y esta es la interpretación metafísica del universo. Desde el punto de vista de las ciencias naturales, podríamos decir que toda creación es el resultado o efecto de la causa una o Dios y, en vista de que Dios es bueno, el resultado o efecto debe ser bueno también. No podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, ni podemos tocarlo con nuestras manos. Evidentemente, solo podemos ponernos en contacto con el por medio del pensamiento, lo hacemos cada vez que pensamos en él. Ese es el significado de la frase, encontrar a Dios en el interior. ¿Cuál crees que es la naturaleza de Dios? ¿Cómo crees que Dios es? Esta es la pregunta más importante de todas, porque tu idea de Dios determinará la totalidad de tu vida. Desde la médula de tus huesos hasta el lugar más recóndito donde llega tu esfera de influencia, todo está determinado por lo que verdaderamente crees que es la naturaleza de Dios. Lo que realmente importa es lo que crees de Dios. Si dices, esto es tan vago que no sé lo que pienso acerca de Dios, y este es el caso de mucha gente, eso deja tu vida a la deriva, en forma vaga e indeterminada. Tu concepción de la naturaleza de Dios es lo que compone la totalidad de tu vida, te consigue la clase de amigos y enemigos que tienes, y la clase de gente que conoces. De todas las cosas importantes que deberías atender, la fundamental es tu concepción de Dios, porque ésta lo determina todo. No puedes tomar eso en vano. Dijo un gran filósofo que, si Dios no existiera, el ser humano ya lo habría inventado. Y eso es porque, cuando pensamos en esa palabra, nos envuelven altísimas vibraciones. Podrás entender que aquel que dice ser ateo y no creer en Dios miente. Basta que él pronuncie esa palabra para que se generen las vibraciones en él. Lo que le pasa a la gente, a los ateos, etc., es que piensan en la palabra Dios sin fe, sin creer que sean posibles, para ellos mismos, esas manifestaciones mágicas, milagrosas, que estamos describiéndoles. Pero, en cuanto haya un aparato o una máquina que retrate y reproduzca la imagen de una vibración, y lo que ella causa, nadie podrá dejar de creer en Dios, porque él es la vibración o la energía más alta que pueda concebir cualquier ser humano. Por supuesto, cuanto más alta y mayor frecuencia desarrolla esa vibración, más positivos, bellos y puros son los elementos que reúne. Mientras más cualidades atrae, más alta es y, teniendo en cuenta que pensamos en Dios como el conjunto de las perfecciones, siempre resulta ser todo lo más grande y perfecto que podamos concebir o conocer. Dios es el único poder, y todo aquello de lo que podemos tener conciencia es parte de su expresión. Dios es omnipotente, libre de lo que denominamos tiempo, espacio, materia o de los caprichos de la naturaleza humana. Dios no es solamente un hombre, sino la gran realidad, la seguridad de que, porque él es Dios, perfectamente bueno, omnipotente, sabio y misericordioso, no tenemos nada que temer, que podemos confiar en él porque se encargará de nosotros, que él quiere proveernos de todo lo que necesitamos, enseñarnos todo lo que precisamos saber y guiar nuestros pasos de tal manera que no cometamos errores. El nombre de Dios para ti. Tu concepción de Dios no es el nombre que le das a Dios. De hecho, no importa cómo lo llames. En castellano decimos Dios, los alemanes, God, los ingleses, God, los franceses, Le Bon Dieu, y así sucesivamente. Estos son tan solo nombres. El verdadero nombre de Dios para ti es tu idea de Dios, no la mía, no la que tu padre o tu madre te enseñaron, no la idea del cura de la parroquia, sino tu propia, honesta y real idea de Dios. Dicha idea gobernará toda tu vida. Ese es el nombre de Dios para ti y no puedes tomarlo en vano. Ese Dios que estamos mencionándote, o sea, esa energía luminosa, perfecta, altísima, es inmutable. Es, pues, principio. Tú ya sabes que un principio no cambia. No importa donde ni cuando pienses en Dios, produces el estado perfecto, luz brillante, vibraciones de alta frecuencia, porque esa palabra Dios, en cualquier idioma en que sea pronunciada, ya tiene adheridos todos los pensamientos de perfección, de poder, de altura, de amor que le ha dado la humanidad a lo largo de eones. Uso del nombre de Dios. Estamos constantemente tratando de usar el nombre de Dios en vano. No estamos hablando aquí de mencionar simplemente el nombre de Dios. Mucha gente usa el nombre de Dios muy a la ligera, pero la ley de la vida significa mucho más que eso, porque el nombre de Dios no es simplemente un sonido, sino nuestra convicción al respecto de Dios. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando expresa, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. No lo puedes hacer. Si tu idea de Dios es elevada, se aproxima a la verdad, te irá bien. Si tu idea de Dios es falsa, alejada de la verdad, no te irá bien. Esto es una verdad para ti, para las iglesias, para todas las naciones y razas. Todo está determinado por tu idea acerca de la naturaleza de Dios. A veces te hacen la siguiente pregunta, ¿crees en Dios? Pero esa pregunta y su respuesta no tienen significado alguno hasta que puedes decir en qué clase de Dios crees. Entonces cobra significado. No hay nadie que no crea en algo. Los llamados ateos o materialistas siempre creen en las leyes de la naturaleza. Supongo que los ateos más militantes de la actualidad son los marxistas, los que se autodenominan seguidores de Marx, aunque probablemente Marx los excomulgaría a todos si regresara. En el gobierno ruso existía un departamento antirioso solían tenerlo. Sin embargo, todos ellos creían, de la forma más patética, en las leyes de la naturaleza, de modo que esas personas sencillamente se referían a Dios con el nombre de naturaleza, y eso es todo. Todos estos materialistas creen en las leyes de la química, la física y la ingeniería. Dicen que el cerebro segrega pensamientos así como el hígado segrega bilis, que las leyes de la naturaleza son inmutables y demás asuntos. Creen en las leyes de la naturaleza, y esa es su idea de Dios. Por ejemplo, en ciertas partes de África, hay gente que toma un coco y, poniéndole un par de cuentas adentro, lo llama Dios. Ellos creen en eso, y esa es su idea de Dios. He conocido a personas de pensamiento ortodoxo que creían realmente que Dios era un anciano que vivía arriba, en las nubes, muy parecido a un obispo que alguna vez conocieron, pero este moraba en el cielo. Esa era su idea de Dios. Hay aún mucha más gente del mismo tipo que piensa que Dios es un comité de tres hombres, esa es su idea de Dios. De este modo, puedes ver que la única pregunta inteligente, incluso para aquellos que no gustan de la palabra Dios, es, en realidad, ¿en qué clase de Dios crees tú? Y no puedes creer en alguna clase de Dios sin obtener el resultado correspondiente. Si dices que no sabes cómo es Dios, obtienes, como resultado, todo tipo de confusión y fluctuación en tu vida. Ahora bien, sea cual fuere la idea de Dios que tengas, ese es el nombre de Dios para ti y no puede fallar en producir su efecto. No puedes tomar el nombre del Señor en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Biblia y Dios. En el lenguaje bíblico, la palabra Dios no siempre quiere decir Dios en el sentido del Creador Universal. También puede significar el Cristo interno o verdadero ser, el cual, por supuesto, es la presencia de Dios en el punto en que cualquier ser humano se encuentra, ya que el verdadero ser es una individualización de Dios. Al dar una especie de esquema general para vivir, la Biblia promete que, si en realidad ponemos a Dios en primer lugar, triunfaremos sobre nuestros enemigos, esos pensamientos negativos y condiciones adversas que entran a nuestras vidas. No es necesario que Dios sea lo único en nuestra vida, pero sí tiene que ser lo primero. Cuando un individuo o una nación pone primero a Dios y todo lo demás es secundario, entonces todo el cuerpo, toda la vida de esa persona o de esa nación es sana y próspera. En la Biblia, el nombre de cualquier cosa denota su carácter o naturaleza. La naturaleza de Dios es el bien perfecto, omnipresente, todopoderoso y el amor ilimitado. Conocer esto representa ser puesto en lo alto, por encima de todas las dificultades, haber sido liberado de ellas y puesto en una condición de seguridad y felicidad. En el lenguaje bíblico, conocer algo no significa mera percepción intelectual, sino que entraña cierto grado de comprensión y concienciación. Así vemos que, cuando hemos logrado cierta apreciación real de la totalidad de Dios, por medio de la oración, entonces, los problemas desaparecen. Hay algo que significa más que todo lo demás junto, nuestra búsqueda de Dios y de la comprensión de su naturaleza. Creencia en Dios. Cuando realmente crees que Dios es bueno, amoroso, todopoderoso e inteligente, todas las condiciones de tu vida mejoran sostenidamente. Cuando crees en todas estas cosas incuestionable y desapasionadamente, como crees en la solidez del puente George Washington de New York cuando lo cruzas en automóvil, entonces todo comienza a salir bien. Dios siempre está con nosotros, aun cuando no tengamos conciencia de este hecho o lo olvidemos ocasionalmente. Recordar su presencia y comprender ese hecho hasta cierto punto es encontrar a Dios en el interior. Debemos aprender a ver a Dios en nuestros hechos y palabras, al igual que en nuestros pensamientos. La única manera de acercarse a Dios es pensar en Él. No hay pasos materiales que te puedan llevar a Dios. Solo puedes acercarte a Dios pensando en Él. Busca a Dios por ti mismo, por el gozo de estar con Él, y las manifestaciones se ocuparán de sí mismas. Cuando quiera que una parte del cuerpo esté enferma o dañada, ve la presencia de Dios allí. En cualquier momento en que parezca haber escasez, ve la presencia de Dios y demanda el amor divino. Cuando sientas el amor divino, significará que su manifestación ya está lista y que aquello que necesitas está por llegar. Dios está en nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, no significa que Dios se paró a cierta distancia y le habló a Moisés de hombre a hombre. No, fue la presencia de Dios dentro de Moisés, así como Dios también está dentro de ti, la que le enseñó estas cosas. Dios habló con Moisés a través de la intuición, de la misma manera que les habla a los hombres y mujeres que oran por su guía hoy en día. Todos creemos que el amor de Dios es invencible y que su inteligencia, conocimiento y poder son infinitos, que cuida de nosotros a un grado que desafía la imaginación, y que cada uno de nosotros es igual de precioso ante sus ojos. Sin embargo, en muchos casos, la sanación y la armonía no resultan de este conocimiento. ¿Por qué? En la mayoría de los casos es porque hemos olvidado que estas cualidades tienen que estar encarnadas en nosotros antes de que puedan aparecer en nuestras vidas. No basta saber que existen en Dios. Antes de que puedan hacer algo por nosotros, debemos tratar de expresarlas en nuestra vida personal. El amor divino será todopoderoso para sanarnos y ayudarnos en tanto estemos expresando amor divino en nuestros propios pensamientos, palabras y acciones. La sabiduría divina nos guiará en la medida en que oremos pidiendo guía, estemos honestamente preparados para hacer la voluntad de Dios y tratemos de vivir la vida crística. El poder divino será potente en nuestra vida en igual proporción a la fe que tengamos en él. La única manera de conocer a Dios es buscando expresarlo en nuestro diario vivir. Individualización de Dios La verdadera percepción de Dios está individualizada en el ser humano, pues Dios mora en él. Dios se expresa a sí mismo en el ser humano, no solamente en los profetas y videntes de antaño, o de algún futuro distante, sino en gente común y corriente como nosotros, aquí, ahora y todos los días. Una vez que la humanidad haya aprendido esta verdadera concepción de Dios, la mayoría de los males actuales serán barridos al bote de la basura, a la oscuridad, para no verlos nunca más. La historia de la humanidad, como se la conoce, es en gran parte una crónica de faltas y debilidades, pero eso se debe a que el ser humano ha buscado a Dios fuera de sí mismo, ha ido en contra de las enseñanzas de Jesucristo y ha tratado de encontrar a Dios en un lugar diferente a su propio corazón. En esta era de la segunda venida del Cristo, todo eso cambiará. Creencia en la separación Todo mal es producto de creer que se está separado de Dios, no se trata de una separación real, ya que ésta no puede existir, sino una creencia en la separación. Si resurrección quiere decir algo, debe ser que, tarde o temprano, nosotros tendremos que hacer lo mismo, y eso es exactamente lo que significa. Tenemos que llevar a cabo las mismas manifestaciones que Jesús realizó. Y si no es aquí y ahora, entonces será en alguna otra parte y en algún otro momento. Jesús no hizo el trabajo de toda la raza humana, de una vez y para siempre. Él era el señalador del camino. Todos tenemos libre albedrío y determinación. Sufrimos solo a causa de nuestros propios errores, no por los de otra persona. La obra de Jesús en el Calvario y en la resurrección hizo posible que pudiéramos realizarla por nosotros mismos, y cada uno tiene que hacerlo por cuenta propia. Energía ilimitada Por lo que a Dios concierne, nuestro suministro de energía divina es, por supuesto, ilimitado, no hay ningún tipo de restricción en cuanto a la cantidad de la que podamos apropiarnos y, por lo tanto, respecto de lo que podamos ser o hacer. Sin embargo, para propósitos prácticos, sucede que, en cualquier momento en particular, uno puede extraer de la fuente inextinguible de Dios solo de acuerdo con la medida de su propio entendimiento, así como uno puede extraer agua del Atlántico solo de acuerdo con el tamaño del conducto o del instrumento que utiliza. Si tienes una jarra de un litro, solo podrá sacar un litro de agua del mar, aunque el número de litros de agua en el Atlántico ascienda a cifras incalculables. Al mismo tiempo, vale la pena recordar que, de hecho, muy poca gente extrae tanta energía divina como podría incluso con su actual entendimiento. Casi todo el mundo se contenta tontamente con llenar su jarra, por muy pequeña que ésta sea, hasta un nivel bastante lejos del borde. Sabemos que Dios es el único poder, de manera que, cuando trabajamos, es realmente Dios quien lo hace a través de nosotros. Así como el pianista produce su música por medio de sus dedos, de la misma manera, puede pensarse que la humanidad es como los dedos de Dios. Cuando tienes algo que hacer, si sostienes el pensamiento en que es realmente la inteligencia divina la que está trabajando a través de ti, realizarás las tareas más difíciles. La voluntad de Dios es que todos tengamos vidas saludables y felices, estemos llenos de experiencias gozosas, que nos desarrollemos libre y continuamente. Para este propósito, requerimos cosas tales como alimento, vestimenta, refugio, medios de transporte, libros, etcétera, y, por encima de todo, necesitamos libertad. Pero a fin de obtener estas cosas, tenemos que reclamarlas, y debemos reconocer a Dios, y sólo a Dios, como la fuente y manantial de todo nuestro bien. La carencia de lo que sea siempre tiene su origen en el hecho de que hemos estado buscando nuestro suministro en una fuente secundaria, en vez de buscarlo en Dios en persona, el autor y dador de vida. La gente piensa que su suministro proviene de ciertas inversiones, de un negocio o de un empleo, cuando, en realidad, estos son meramente los canales a través de los cuales llega, siendo la fuente Dios. Supongamos que algo terrible pasara. Bueno, ¿y qué? Aunque así fuera, Dios es más poderoso que cualquier cosa terrible, y puede corregir las cosas como resultado de la oración. Supongamos que te enfermas. ¿Y qué? Dios puede curarte. Supongamos que pierdes todo lo que tienes y quedas en la calle. ¿Y qué? Piensa en la maravillosa manifestación que podrías producir para salir de dicha situación, y probablemente obtendrías varias lecciones valiosas de ello. Sea como fuere, todo resultaría muy interesante. Supongamos que perdieras el deleite de tu corazón. ¿Y qué? No puedes perder lo que en realidad te pertenece, por lo tanto, Dios te lo traerá de regreso, y más maravilloso que nunca. Supongamos que el universo entero explotara. ¿Y qué? Déjalo que explote y, cuando se sedimente el polvo, Dios todavía estará operando y tú estarás vivo en alguna parte, listo para continuar a fuerza de oración y entendimiento. Así que no te preocupes. Vivimos en la presencia de Dios. Si nos volvemos hacia Dios en pensamiento y le permitimos que llene nuestros corazones, podemos ponernos en contacto, en cualquier momento, con este poder ilimitado, que es inteligencia y amor. Cada vez que actuamos así, Él comienza inmediatamente a influir en nuestras vidas para darnos paz, armonía y libertad. Omnipresencia. Esta maravillosa sentencia resume la verdad esencial de la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Ver a Dios en todas partes implica recordar esta verdad. Recuerda que primero tienes que creer y, luego, comprender gradualmente, cada vez más, que Dios es el único poder y que todo aquello de lo que podemos tener conciencia es parte de su propia expresión. Eso es todo, simple pero, por supuesto, difícil, porque hemos arrastrado, durante toda la vida, hábitos de pensamiento erróneos que debemos superar. No puede haber oración mejor ni más eficaz que sentarse tranquilamente a meditar sobre esta verdad, la mayor de todas, pues es la verdad única y total que lo abarca todo. Hazlo tranquilamente, sin tensiones, tantas veces como lo creas oportuno, aunque sea por unos instantes. No debes tratar de sanar nada al hacer esto, hay otras ocasiones para sanar. Piensa simplemente en la verdad de que Dios es la única presencia y el único poder. Piensa activamente, dándole vueltas en tu mente a este tema y observándolo desde distintos ángulos. No te esfuerces excesivamente en busca de comprensión, sencillamente medita sobre esta gran verdad y sobre algunas de las innumerables consecuencias que debe tener el hecho de que sea cierta. El cambio maravilloso que recae sobre nosotros a medida que vamos concienciando gradualmente lo que realmente significa la omnipresencia de Dios transfigura cada fase de nuestra vida, convirtiendo el pesar en júbilo, la edad en juventud y la oscuridad en vida y luz. Esta es la gloria. Por tu propio bien, disfruta al repasar cuál es la verdadera naturaleza de Dios y comprende que llegará cuando no la esperes. Con el paso del tiempo, esta comprensión será más clara y frecuente y descubrirás que las condiciones exteriores mejoran continuamente. Los que se hallan en el camino espiritual saben que deben tratar de ver a Dios donde quiera y en todo momento. Sin embargo, muchas personas no entienden bien lo que eso significa. La verdad del ser es que toda la creación es la autoexpresión de Dios. Nosotros mismos somos individualizaciones de Dios, a través de las cuales él busca una nueva y mayor expresión. El ser humano no lo entiende y concibe falsas creencias sobre la verdad. Ve limitaciones de todo tipo a su alrededor. Se siente apartado de Dios. Piensa que sólo depende de sus propios esfuerzos. Por supuesto, debemos prestar toda nuestra atención a la tarea que realizamos en cualquier momento, pero a la vez, aferrarnos a la noción en lo profundo de nuestra mente, por así decirlo, de que Dios está realizando esa tarea a través de nosotros. Tú puedes conducir un automóvil y observar cuidadosamente el camino, aun cuando, en lo profundo de tu mente, sabes que debes efectuar una llamada telefónica cuando llegues a tu destino. Debes recordar con frecuencia que Dios también actúa a través de otras personas, sobre todo durante una entrevista importante. Si la conducta de la otra persona es mala, piensa que, si se la mira bien, Dios actúa a través de esa persona y que su conducta mejorará. Cuando uno canta, interpreta un papel o habla en público, debe pensar con firmeza, Dios sana al público a través de mí. Esto ayudará a todos los espectadores hasta cierto punto y los hará mostrarse amistosos y atentos. Esa es la verdadera práctica de la presencia de Dios. Tu idea de Dios. Usas el nombre de Dios siempre que crees en algo. Aquello en lo que realmente crees es tu Dios. Aquello en lo que realmente crees se lo estás atribuyendo a Dios. Esa es tu idea de Dios. Si crees en alguna limitación, estás limitando a Dios. Tus creencias son tus expresiones de lo que piensas acerca de Dios. De manera que, cuando crees en limitaciones, afirmas que Dios está limitado, estás negando las cualidades de Dios. La idea que tenemos de Dios es lo que controla toda nuestra vida. La idea que tenemos de Dios es lo que gobierna nuestra salud, la clase de negocios en los que nos metemos, el tipo de ciudad en la que vivimos, el modelo de gobierno que tenemos. El concepto que el ser humano tiene de Dios es lo que gobierna su vida de principio a fin. Aún aquellos que profesan no creer en Dios encontrarán que sus vidas están gobernadas por ese concepto concerniente a Dios. No obstante, con la excepción de los antiguos profetas, el concepto que el ser humano tiene de Dios nunca se ha elevado a tales alturas o lo ha hecho de forma tan rápida. Es a causa de esta transición de lo viejo a lo nuevo que vemos tanta confusión y desorden en el mundo. Y en cuanto al individuo en particular, cuando el Cristo nazca en su alma, toda la imagen exterior comenzará a deshacerse. Los místicos, esos sabios de la antigüedad, testificaron que, cuando cualquier hombre o mujer alcanza un concepto más elevado de Dios, sus asuntos personales cambian para mejor, mucho mejor de lo que nadie hubiera podido imaginar. Pero ni por un segundo piensen que las dificultades mundiales se van a terminar en unos pocos meses o años. El desorden continuará durante algunos años más y, en algunos lugares, se pondrá aún peor. Sin embargo, eventualmente, las viejas controversias se suavizarán y el nuevo mundo, la nueva era del desarrollo espiritual y el entendimiento, entrará gradualmente. La mayoría de los que leen esto lo verán ocurrir. El cambio será mucho mayor de lo que hubieran podido soñar. Concienciación de Dios Si quieres conocer a Dios, mantente en su compañía. La única manera de llegar a conocer a un ser humano es pasar tiempo con él, y lo mismo se aplica a Dios. Cultiva el entendimiento de Dios buscando su presencia a diario, y descubrirás que las cosas exteriores se arreglan solas. La concienciación de la presencia de Dios es el secreto de la salvación. Debemos darnos cuenta de que, en verdad, Dios está presente en cualquier lugar donde parezca haber problemas. El ser humano puede volverse hacia Dios en cualquier momento y lugar y, al creer en su cuidado y protección, pensando de acuerdo con esto, llena su corazón de paz y confianza, reconstruye su cuerpo, dándole salud y fortaleza, y se rodea de condiciones armoniosas y alegres. Estamos aquí en la tierra para manifestar a Dios, y la verdadera expresión de esto es lo que llamamos manifestación, porque así se demuestra en la ley del ser. Es tu obligación mantenerte saludable, próspero y libre. Es tu obligación expresar a Dios al máximo de tus posibilidades, y no tienes derecho a relegar tus esfuerzos hasta no haber logrado esto. Dios es mente infinita y esa mente está siempre buscando más y mejores expresiones. Ahora, así como una lámpara eléctrica es un foco para la manifestación de la electricidad en un circuito, ya que eres un ser humano, se supone que seas una nueva forma de expresión de Dios, un foco de la mente infinita, un foco para la autoexpresión divina. Eso es lo que se supone que sea así, si estás dispuesto a convertirte en ello, entonces estarás realizando tu destino, experimentarás felicidad pura y absoluta, armonía, y un desarrollo eterno e iluminado. Recuerda con frecuencia, a lo largo del día, que Dios está contigo, se ocupa de ti y te guía, y que cualquier cosa que tú digas o hagas en realidad la dice o la hace Él a través de ti. A veces la gente se pregunta, ¿cómo puedo aprender a amar a Dios? Supera una dificultad, grande o pequeña, mediante la oración, y experimentarás una sensación de agradecimiento y alegría que es, en realidad, amor a Dios. Una vez que aparezca esa sensación, seguirá creciendo hasta dominar toda tu vida. Si quieres paz, armonía, amor, abundancia y salud en tu vida, tienes que comenzar por cambiar lo interno, y la manera de hacer eso es creer que Dios está trabajando a través de ti. Silenciosamente, dirige tu atención hacia Dios y afirma que Él te está guiando, te está fortaleciendo, está despejando tu camino. Calladamente cree en eso. Este es el secreto de la vida, y este secreto abrirá la puerta que sea, eliminará el obstáculo que sea, extenderá puente sobre todos los abismos, corregirá todos los errores, eliminará todos los pecados y despejará la aflicción, porque estás afirmando y realizando su presencia, y en su presencia está la plenitud del júbilo. Piensa en Dios. Repasa algunas de las cosas que sabes que son verdad acerca de Él, su perfecta bondad, infinita inteligencia, omnipresencia, poder ilimitado, amor ilimitado y así sucesivamente. Decreta que Dios, quien es todas esas cosas, está contigo y créelo. Si le haces frente a cada reto concienciando, Dios en mí es más fuerte que todo aquello a lo que tenga que enfrentarme. Dios me ha dado el dominio sobre mi mundo. No permito que nada me atemorice, pues sé que Dios está conmigo, y continúas en esa actitud, obtendrás un entendimiento espiritual adicional y estarás en camino de realizar tu milagro. Puede que tome tiempo y que requiera de esfuerzo y oración, pero lo obtendrás. El atajo hacia la presencia de Dios es llenar nuestro corazón de amor divino por todo el mundo, particularmente por las personas o las cosas que no nos gustan. La realidad es que ver la presencia de Dios donde parece estar el problema no nos da simplemente el valor para encarar el problema, sino que lo transforma en armonía. Acordándonos de Dios. Es buenísimo cuando nos olvidamos de Dios por algún tiempo o no le damos todo el poder y dejamos que los problemas vengan. Si no vinieran, seguiríamos comportándonos así indefinidamente. El hecho de que surjan problemas cada vez que nos olvidamos de Dios o dejamos de darle todo el poder es la mayor bendición para la raza humana, ya que nos obliga a volver a él. Este hecho, de por sí, es lo que hace que mucha gente se resbale y se pierda por completo. Todo aquello que nos trae de regreso a Dios es bueno en su totalidad. Nunca olvides que una vez que Dios hace su trabajo en ti, nunca lo pierdes, ya que queda como una condición permanente, se te queda grabado. A menudo, cuando aprendes una materia terrenal, incluso si alcanzas cierta maestría en ella, encuentras que, con el correr de los años, se te olvida, especialmente si te has desconectado por un tiempo, pero nunca perderás nada que logres en cuestiones espirituales. Podrás olvidar a Dios de vez en cuando. Esto es muy humano, pero entonces también te encontrarás en dificultades de vez en cuando, lo que te recordará y te hará pensar, este es el mismo error que cometí antes, y rápidamente volverás a Dios una vez más, restableciendo tu contacto con él, con lo cual el problema desaparecerá. La experiencia te habrá enseñado a no tratar de hacer las cosas por ti mismo, sino simplemente ver a Dios haciéndolas. Este es uno de los puntos más importantes relativos a la oración. La oración más poderosa es sencillamente ver a Dios haciendo el trabajo y regocijarse de ello. Esta es la mejor manera de evitar las tensiones y, por lo tanto, de obtener resultados. Cuando regresamos a Dios en nuestro corazón, y eso es lo que estamos haciendo en momentos como este, el poder de Dios comienza a expresarse inmediatamente en nuestras vidas, el miedo empieza a desaparecer y, entonces, se produce la manifestación. Nunca olvides que solo Dios puede responder a la oración, nosotros no podemos. Creo que, sin riesgo a equivocarnos, podríamos decir que la razón por la que la mayoría de las personas no recibe respuestas a sus oraciones es porque reza demasiado fuerte, cuando la única manera de obtener resultados es dejar que Dios responda a la oración. Recuerda que el único pecado fundamental es, básicamente, la falta de fe en Dios. Lo único que realmente importa es darle todo el poder a Dios en todo momento. Observate, sin ansiedad, para ver si realmente le estás dando todo el poder a Dios. Cuando haces esto, el temor comienza a desaparecer. Temor y Dios La única razón por la que tenemos algunos miedos es que no amamos a Dios lo suficiente. Si realmente amáramos a Dios siquiera la mitad de lo que nos amamos a nosotros mismos, ¿qué podríamos temer? Detrás de todo problema o dificultad, descansa la verdad del ser. Esto significa que, en medio de la apariencia, debes creer que la mente divina ya ha remediado la situación, que en realidad no hay nada excepto Dios. Toda partícula de miedo, crítica o condenación que llevamos en nuestro corazón, no importa hacia quien sea, es un muro entre nosotros y Dios. Atributos de Dios Ahora, hagamos una pausa para considerar todo lo que Dios es. Repasemos brevemente los principales aspectos y atributos de Dios, como los conocemos, y entonces consideremos que este ser infinito es nuestro refugio, o sea, que este ilimitado poder, sabiduría y amor es un refugio al cual podemos acudir ante cualquier dificultad. Muchas almas devotas han imaginado a Dios como un distante potentado que vive en el cielo, por el cual hay que sentir terror y espanto, por el contrario, la Biblia dice que Dios es un refugio para aquellos que tienen dificultades, que este poder omnipotente es nada más y nada menos que nuestra fortaleza. Esto reafirma aún más vívidamente la idea. Dios no es meramente un poder sin par que vendrá a rescatarnos, sino que Él mismo será nuestra propia fortaleza, operando a través de nosotros para superar las dificultades, cuando lo invoquemos de la forma correcta. Todo estudiante de la verdad tiene que entender que Dios siempre actúa a través de nosotros, cambiando nuestra conciencia. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Esta frase aparece varias veces en la Biblia y se imprime en letras mayúsculas, indicando que tiene una importancia poco común. Ahora bien, ¿qué quieren decir estas palabras tan importantes? Bueno, no contienen otra cosa que la llave maestra de la vida. Santo es el Señor significa que, en la vida, no existe otra cosa que la autoexpresión de Dios, eso y nada más. De esto se desprende, naturalmente, que tú mismo y todas las condiciones actuales de tu vida son simplemente parte de la manifestación o autoexpresión de Dios y, por ende, tienen que ser perfectas, bellas y armoniosas. Puede que a la mente humana limitada no le parezca, sin embargo, esta es la verdad del ser. Esta no es una mera verdad abstracta, sino una cuestión extremadamente práctica, porque saberlo y tener fe en ello aclara rápidamente cualquier tipo de dificultad que pueda estar molestándote. En vez de una mera especulación académica, es el más poderoso agente sanador que existe. Sanará tu cuerpo, resolverá todo tipo de dificultad con otras personas, solucionará todos tus problemas económicos, te dará inspiración y valor, y te ubicará en tu verdadero lugar, si todavía no lo has encontrado. Santo es el Señor. Estas palabras estaban inscritas en una corona de oro que se colocaba sobre la mitra del sumo sacerdote, y una profecía decía que, en el día del triunfo, estas palabras estarían grabadas en las campanillas de los caballos. Por supuesto, tú mismo eres un sumo sacerdote, como lo fue a Aarón, siempre que te ocupas de concienciar la presencia de Dios allí donde parece haber una condición negativa, y será en tu día triunfal, cuando tu oración sea respondida, que las palabras se verán en las campanillas de los caballos. Tú conoces esos caballos, y, en ese momento, los tres caballos inferiores habrán sido redimidos para siempre. Una campana es un anuncio, una citación. Las campanas de las iglesias dañen para anunciar que un servicio está a punto de comenzar, y para convocar a la gente. Las campanas utilizadas para propósitos seculares cumplen esencialmente la misma función. Las campanas de tus caballos proclamarán el poder de la oración y convocarán a otras personas al pensamiento superior porque, cuando vean los cambios que te han sobrevenido, se apresurarán para obtener las mismas bendiciones. No aceptes los problemas en su valor nominal. Realiza la santidad de Dios dondequiera que parezca haber problemas. Ten fe en ello y todo saldrá bien. Dios en los negocios. Al tratar con tu prójimo, pon a Dios en ambos lados de la mesa y el resultado será un verdadero éxito para ambas partes. Ve a Dios en ambos lados de la mesa. Gran parte de lo que llamamos asuntos de negocios consiste, en realidad, en negociar con otra gente. Por supuesto, todo el arte de la venta es negociación entre vendedor y comprador, y una venta exitosa es llevar dicha negociación a un término satisfactorio para ambas partes. El secreto de una negociación exitosa puede ser sintetizado de este modo. Proclama que Dios está trabajando a través de ti y de la persona con la que estás tratando. No intentes salirte con la tuya por la fuerza, por el contrario, afirma que la voluntad de Dios se manifiesta en ese asunto en particular. Recuerda que tu manera de hacer las cosas puede no ser lo que más te convenga. Lo que hoy deseas puede que la semana entrante se vuelva un problema o hasta una desgracia. No trates de ser más listo que la otra persona, de persuadirla contra su voluntad o de tomarle siquiera la más mínima ventaja. Sencillamente, enuncia tu caso honestamente al máximo de tus habilidades, haz solo lo que consideras que es correcto y sabe que Dios está viviendo y trabajando en tu vida. Entonces, si no concretas esa venta, harás una mejor en su lugar. Si no logras el trato que querías realizar hoy, uno mejor se presentará mañana. Nunca te permitas estar presionado, tenso o más ansioso de la cuenta. Dios jamás está apurado y trabaja sin esfuerzo. Dios de bolsillo. Las personas irreflexivas a menudo tratan como si se pudiera de utilizar a Dios sin comprender, por supuesto, lo absurdo de esa idea. Intentan que su religión haga lo que ellos quieren. Intentan utilizar la verdad espiritual a su conveniencia, en vez de ajustarse a las leyes del ser. Pretenden que Dios quiera lo que ellos quieren, y que Él lo desee de la manera que ellos prefieren. Con mucha frecuencia, pretenden que Dios quiera que otras personas hagan cosas para complacerlos. Esos individuos no adoran al verdadero Dios. Todo lo que tienen es un Dios de bolsillo, adiestrado para responder a sus deseos. Ese ídolo pagano no puede dar mucho más que sufrimiento e infelicidad. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu. Eso significa, por supuesto, que Dios es plena perfección y que Él no hace distinción entre la gente. Dios no favorece a una persona perjudicando a otra, ni ayuda jamás a un individuo a costa de otro. Dios siempre puede darnos todo lo que necesitamos sin tomarlo de otro. En realidad, el propio deseo de tomar algo que le pertenece justamente a otro es un grave pecado, condenado por el mandamiento no envidiarás. Si ves que alguien tiene algo que a ti te gustaría poseer, alégrate de que esa persona lo tenga. Piensa, estoy en contacto con la fuente de todo bien, y Dios puede darme algo tan bueno o mejor que eso. Adorar al verdadero Dios y poner nuestras vidas en consonancia con la suya es el único camino a la libertad, la salud y la armonía. Dios no averigua. Dios lo sabe todo, en todo momento. Eso quiere decir que Dios no necesita averiguar algo. Dios no requiere de experimentos para ver qué pasará, como sucede con nosotros. Dios no necesita probar a alguien para ver si es honesto, valiente o sabio, porque Dios ya lo sabe todo. A veces, la Biblia presenta a Dios como dando pasos para averiguar algo, como si hubiera cambiado de opinión o como si se sintiera decepcionado. Se supone que Dios probó la obediencia de Abraham en el episodio de Isaac. Se supone que los planes de Dios se estropearon a causa de la conducta de Adán y Eva, o de la maldad prevaleciente en la humanidad antes del diluvio. De hecho, con frecuencia se lo presenta decepcionado y hasta frustrado por el comportamiento de la especie humana. Según la teología ortodoxa, el demonio trastornaba constantemente los designios de Dios y arruinaba sus planes. Más aún, tras escuchar a algunos predicadores, uno podría suponer que el demonio es bastante más poderoso que Dios. Desde luego, nada de eso tiene fundamento. Esas cosas sobre Dios no son ciertas. Fue la idea de Dios que tenía Abraham la que lo llevó a disponerse a matar a Isaac, y fue su yo superior, el Cristo que moraba en su interior, lo que lo libró de la tragedia. Fue la idea de Dios que tenía el faraón la que endureció su corazón. Fue la maldad de la humanidad, en el periodo antediluviano, la que provocó el diluvio como una consecuencia natural, del mismo modo que la codicia, los temores, los odios y los celos de la humanidad, sostenidos a lo largo de muchos años, han provocado las guerras. Fabricamos una imagen idólatra de nosotros mismos y la llamamos Dios. Destruyamos hoy esa imagen y adoremos al verdadero Dios, que es bien infinito e inmutable. Dios incondicionado. Dios no se preocupa por las condiciones. Es una realidad inmutable que Dios tiene todo el poder, y que puede sanar y brindar armonía bajo cualquier condición, en cualquier momento y en cualquier lugar. Él está más allá del tiempo, del espacio y de la mente carnal. A Dios no le afecta la duración de cierta dificultad. No le afecta la magnitud de la resistencia que hay que superar. A Dios no le preocupan las condiciones. Dios no necesita prepararse ahora para obtener algo el año que viene. Tampoco es incapaz de hacer algo ahora porque no hizo otra cosa el año pasado. Dios puede hacer cualquier cosa, donde quiera, en cualquier momento, sin referencia a alguna otra cosa o a algún otro. Dios, el gran amigo. Dios es tu mejor amigo. Dios siempre está presente, y uno siempre puede acudir a él en busca de ayuda y de guía. Él jamás falla. Desde luego, resulta tonto creer que Dios es simplemente un hombre muy grande, una versión magnificada de nosotros mismos. Sin embargo, cuando la gente escapa de este error, a veces comete la equivocación contraria, creer que Dios no es más que una fuerza impersonal, como la electricidad o la fuerza de gravedad. Este error es el más peligroso de los dos, porque deja a las personas sin alguien más en quien confiar que en ellas mismas, esa es la más trágica de todas las condiciones. En un caso así, la gente piensa, puedo superar esta dificultad si corrijo mi manera de pensar, pero tengo que hacerlo solo, con mis propias fuerzas, y tal vez no sea capaz. Olvidan que Dios siempre ayuda. Piensa en Dios como un padre amantísimo, siempre dispuesto a sanar y a consolar. Recuerda que Dios te conoce, te ama y se preocupa por ti. Recuerda que él es y tiene inteligencia infinita. Recuerda que él tiene todo el poder y que su naturaleza es perfecto amor divino. Acude hoy a él exactamente de la misma manera en que lo habrías hecho a los cinco o seis años y con el mismo espíritu, pero con la adición del mayor entendimiento que has adquirido desde entonces. Una comprensión correcta de la metafísica no puede disminuir tu percepción de la existencia personal de Dios. Solo puede aumentarla. La enseñanza de Cristo no viene a destruir, sino cumplir. Dios impredecible. Desde el punto de vista humano, una de las cosas más maravillosas de Dios es su carácter impredecible. Cuando oramos de forma realmente espiritual, dejándole la solución a él y deseando solamente que se haga su voluntad, porque somos conscientes de que la voluntad de Dios es siempre buena y motivo de regocijo, sabemos que nuestra oración recibirá una respuesta, aunque no advirtamos cómo. Dios responde las pregarias de la forma más inesperada, y ahí está la mitad del regocijo. Cuando rezamos, siempre parece haber una forma obvia en que se presentará la manifestación, sin embargo, de repente, el resultado llega de una manera sorprendente y deliciosa. A veces parece que no hay manera humana de resolver el problema y, sin embargo, se soluciona de algún modo glorioso y emocionante. Por así decirlo, Dios siempre actúa inesperadamente. Si tenemos una fe serena en nuestra oración, sin tensiones ni confusión, y le dejamos a Dios la manera de resolver el problema, confiando en que la manifestación llegará, sin lugar a duda llegará, y el resultado siempre será mejor de lo que esperábamos. En manos de Dios. La gente a veces habla de dejar un problema en manos de Dios. Por supuesto, eso es excelente, sobre todo cuando no parece haber otra cosa que hacer. Sin embargo, uno debe preocuparse por entender el verdadero significado de la frase. Dejar algo en manos de Dios no quiere decir sencillamente pasárselo a Dios y luego olvidarse por completo del asunto, o, peor aún, permitirse pensar negativamente sobre el asunto, de cuando en cuando. Dejar algo en manos de Dios significa que cada vez que la cuestión invada nuestra mente, debemos afirmar, Dios está resolviendo este inconveniente a su manera, y todo saldrá bien. Si tú sigues este método, tarde o temprano llegará a la manifestación. La mejor manera de sembrar una planta consiste en colocar el bulbo bajo tierra, en un lugar apropiado, donde el tipo de suelo sea el correcto, donde haya suficiente humedad y donde, más tarde, cuando la planta germine, reciba mucho sol. Así se trabaja en armonía con las leyes de la naturaleza. Tirar el bulbo en una gaveta y olvidarse de él es algo bien distinto. No es dejárselo a la naturaleza, sino todo lo contrario. El primer método es creativo, el segundo, no. Lo mismo sucede con los problemas, dejarlos en manos de Dios es una actividad viva, espiritual. Falta de sintonía con Dios. Tenemos problemas y dificultades por no estar mentalmente sintonizados con Dios o con el principio divino de nuestro ser, y la única solución reside en volver a sintonizarnos. Si Dios fuera a hacer excepciones porque estamos en grandes dificultades, lo cual, dada su naturaleza, no podría hacer jamás, nunca sabríamos dónde estamos parados. Si la ley de gravedad no trabajara en ciertos momentos, digamos, los martes, o si fuera suspendida ocasionalmente, sin previo aviso, porque alguien muy importante se cayó de un techo, ya saben lo que le pasaría al mundo. Aparte de cualquier otra cosa, quedaríamos en un estado de total confusión porque nunca sabríamos qué esperar, pero la ley de gravedad nunca deja de operar porque es un principio. 3. Siete aspectos de Dios. Nota, los aspectos de Dios no están ordenados de acuerdo con los siete rayos porque en esa época no habían sido revelados. Y, primer aspecto, vida. El primer aspecto principal que voy a considerar es vida. Dios es vida. Dios no está meramente viviendo ni tampoco Dios da la vida, sino que Dios es la vida. Dondequiera que Dios sea, allí hay vida. Dios es tu vida. La vida es existencia o ser. Cuando estás enfermo, estás solo parcialmente vivo. Cuando estás cansado, deprimido o desanimado, estás solo parcialmente vivo. Estar realmente vivo quiere decir estar bien y lleno de interés en el trabajo del día. Es poca la gente que expresa a Dios de manera adecuada porque le falta el sentido de la vida. Lo que pasa, generalmente, es que la gente crece hasta lograr un máximo sentido de la vida, lo que llamamos la flor de la vida, pero entonces inicia un deterioro gradual, un proceso que llamamos edad adulta, y, finalmente, llega la ancianidad y la muerte. Por supuesto, este proceso es compartido por toda la raza, no es una falla particular del individuo. Pero tenemos que superarlo en algún momento, cayendo en cuenta de que se trata solo de una creencia falsa, y también mediante el saber, que no es meramente creer que Dios es nuestra vida y que Él nunca cambia. Puedes concienciar la vida, como aspecto de Dios, para curar una enfermedad, para hacerle frente a la creencia de que estás envejeciendo y para cualquier clase de depresión o desánimo. El concienciar la vida divina puede sanar a una persona enferma y, por supuesto, puede curar animales y plantas también. Por lo general, los animales responden rápidamente a este tratamiento y las plantas aún más rápido, pero no se debería tratar de mantener con vida a un animal viejo a fuerza de tratamientos, una vez que ha alcanzado el límite de edad normal para su especie. Los animales y las plantas ceden rápidamente porque no tienen ese fuerte sentido de egotismo personal que posee la mayoría de los humanos. Nunca afirman que se puede mejorar o que esa enfermedad les ha sido enviada para un buen propósito. Tampoco caen en el desaliento por no haberse curado más rápidamente. Júbilo vital. El júbilo o gozo es una de las más altas expresiones de Dios como vida. En realidad, es una mezcla de vida y amor y la Biblia dice que los hijos de Dios gritan de alegría. Esto quiere decir que, cuando nos percatamos de nuestra cualidad de hijos de Dios, experimentamos gozo y que la tristeza es la pérdida del sentido de la paternidad de Dios. La felicidad siempre tiene un efecto expansivo, así como el miedo tiene un efecto contractivo y paralizador. Es como un niño pequeño cuando se encuentra con alguien que quiere y en quien confía, se expande, como una flor que se abre y corre a encontrarse con dicha persona, pero cuando tiene miedo, se encoge dentro de sí mismo. Eso también le pasa al alma humana. Una vez más, cuando quiera que una persona dice claro que puedo, siempre se nota un movimiento expansivo, de avance, pero cuando dice no puedo, se da una contracción. No puedes imaginarte diciendo, sí, claro que puedo, con un gesto de encogimiento, o no, no puedo, con una actitud optimista y blanca. El cuerpo siempre refleja el pensamiento, y el pensamiento de vida inspira y sana, mientras que los pensamientos de miedo y muerte contraen y destruyen. Dos experimentos. Un experimento excelente consiste en seleccionar dos plantas y comenzar la siguiente prueba con ambas a la vez. Aplícale tratamientos a una de ellas todos los días, y a la otra no, antes de que pase mucho tiempo, te sorprenderá encontrar cuánta diferencia hay en el progreso de cada una. Realiza la presencia de la vida divina en el bote o la planta y envíale pensamientos de amor, empápala en amor. Todo el mundo sabe que algunos jardineros tienen más éxito que otros, aunque sus calificaciones técnicas puedan ser las mismas, y la razón es que uno ama a sus plantas, mientras que el otro sólo tiene un interés comercial en ellas. Si una persona carece de voluntad, hazle un tratamiento concienciando la vida divina en ella. Un señor me consultó por un hijo ya crecido que parecía no tener deseos de hacer nada. Siguiendo mi consejo, el padre lo trató mediante la concienciación de la vida divina y, muy pronto, las cosas comenzaron a cambiar. El paciente perdió su apatía, empezó a tomar interés en la vida y pronto se encontró desempeñándose bien en su trabajo. Los médicos le dijeron al padre que las glándulas del paciente estaban trabajando mejor y no hay duda de que el tratamiento las había mejorado, pero, por supuesto, esto fue solamente el canal o medio a través del cual actuó la oración. He aquí otro experimento interesante que puedes hacer. Una de estas noches, cuando te encuentres en un omnibus o en un tren abarrotado de gente y la mayoría de las personas a tu alrededor parezca cansada o preocupada y, obviamente, deseando haber llegado a destino, sencillamente comienza a afirmar la presencia de Dios como vida en todos los allí presentes y mantén el ritmo sin cesar. Te sorprenderá y gratificará lo que sucederá. Primero, una de las personas se animará y sonreirá, luego, otra se relajará de manera obvia, y antes de que transcurra mucho tiempo, toda la gente en el omnibus o en el vagón del tren se sentirá mejor y lucirá diferente. No digas que esto es un tremendo disparate. Haz la prueba. 2. Segundo aspecto, verdad. Dios es verdad. No es que Dios sea verdadero, sino que Dios es la verdad en sí, y donde quiera que está la verdad, allí está Dios. Dios es la verdad absoluta y no cambia. Muchas cosas son verdades relativas, solo son verdaderas en ciertos momentos y lugares, pero Dios es la verdad absoluta en todo momento y en todas las circunstancias. Tan pronto como tocamos a Dios, que es lo absoluto, las cosas relativas desaparecen. Conocer la verdad respecto a una condición la sana. Jesús dijo, conoced la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la gran sanadora. Deberías concienciar a Dios como verdad cuando quieres información sobre algún tema, o si sospechas que alguien está intentando mentirte o estafarte. Si tienes razones para creer que alguien está tratando de engañarte, piensa en Dios como verdad, sostén que la verdad divina mora en esa persona y que se expresa a través de ella. Si realizas esto con suficiente claridad, la persona en cuestión dirá la verdad. Cuando tengas que realizar algún negocio importante, como, por ejemplo, firmar un contrato, invierte algunos minutos en concienciar la verdad divina, si hay algo que deberías saber al respecto de esa operación, la cuestión saldrá a la luz. Por supuesto, mucha gente no tiene deseo alguno de engañarte y, sin embargo, por alguna razón puede no estar revelándote todo el asunto. Conozco varios casos en que serios malentendidos se evitaron porque alguien concienció a Dios como verdad divina y, de ese modo, todos los hechos salieron a la luz. También sé de varios casos en los que, de la misma manera, se frustró una acción deshonesta intencional. Concienciar a Dios como verdad divina te ahorrará horas de trabajo y de investigación en el campo que sea, serás llevado hasta el libro, el lugar o la persona correcta sin pérdida de tiempo, o la información necesaria vendrá a ti de algún otro modo. 3. Tercer aspecto. Amor. Dios es amor. No es que Dios sea amoroso, sino que Él es el amor en sí, y probablemente podríamos decir que, de los siete aspectos principales de Dios, este es el que más importa que practiquemos. No hay condición que suficiente amor no pueda curar, y allí donde haya bondad, no será difícil desarrollar el sentido de amor necesario para propósitos de curación. Toda la Biblia trata acerca de la naturaleza de Dios. A medida que se avanza, la idea de Dios se vuelve cada vez más clara hasta que, hacia el final, expresa, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. A mayor altura no podemos llegar. El mismo Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor divino nunca falla, pero lo importante es que caigas en la cuenta de que el amor divino tiene que estar en tu propio corazón, y que no puede operar desde afuera, como quien dice. Si en tu corazón tuvieras suficiente amor divino por todo el mundo, podrías curar a otros pronunciando la palabra tan solo una vez, y en muchos casos, tu mera presencia traería la curación sin que realizaras ningún esfuerzo en particular. Por supuesto que, para llegar a este estadio, ya te habrás deshecho de toda crítica y condenación. Nunca, ni por un instante, deberás desear que alguien sea castigado o pensar que se lo merece. Esto no quiere decir que excuses el mal en forma alguna, pero, en todo caso, deberías condenar el mal y no al que mal actúa. Si un bebé pequeño es un dolor de cabeza o quizás rompe un objeto valioso, puede que te duela el hecho, pero no por eso odiarás al bebé. Igualmente, al tratar con criminales y otros delincuentes, en lo que a ellos se refiere, deberíamos tomar los pasos prudentes como encerrarlos en prisiones humanitarias, tanto para su propio bien como para el de la sociedad, pero sin odio. Por ejemplo, un ladrón debe ser detenido no solo para evitar que sus víctimas sean asaltadas, sino por su propio bien, para impedir que su carrera criminal se desarrolle y pueda culminar finalmente en asesinato. Por supuesto, su condena debería ser reformadora, no meramente castigadora. De igual manera, no debes permitir que otras personas te engañen o que, de alguna manera, se impongan sobre ti. Eso sería ayudarlas a ser deshonestas o egoístas. Protege tus derechos, pero siempre con un espíritu de amor divino. Historia de un viejo relato Probablemente conoces el viejo relato acerca de un extraño que se estableció en un pueblo y le preguntó a su vecino, ¿cómo es la gente de por aquí? El vecino, un cuáquero, contestó calladamente con una pregunta, ¿cómo era la gente del lugar donde vivías? El recién llegado contestó, vengo de tal parte. La gente allá era muy mala y deshonesta. El cuáquero respondió, me temo que a todos ellos los vas a encontrar aquí también. Una tercera persona, que alcanzó a oír la conversación, se unió, comentando, esto me sorprende, porque yo vengo de ese mismo pueblo, y sus habitantes serán un grupo de gente muy amable y amigable. El cuáquero, volteándose hacia el tercero, dijo, tú también los vas a encontrar aquí a todos ellos. Amor y miedo. Concienciar a Dios como amor es el remedio contra el temor, en realidad, el único remedio. Desde hace un tiempo se vienen publicando muchos libros sobre el tema del miedo, pero al examinarlos, encuentro, en casi todos los casos, que se limitan meramente a analizar el temor, a decir lo malo que es, el daño que hace y lo importante que es para nosotros deshacernos de él, pero no ofrecen ninguna manera práctica de hacer esto. La verdad es que sólo hay un remedio contra el temor, y consiste en desenvolver algo de amor divino por todos los seres humanos, sin excepción, pensándolo, analizándolo, demandándolo y expresándolo en la práctica. Si tus oraciones no están siendo contestadas, debe ser porque algo está mal. El universo se haya gobernado por la ley y no existe tal cosa como una ley quebrantada. El mismo Jesús no quebrantó la ley del ser cuando realizó sus milagros, es que no podía ni tampoco hubiera deseado hacerlo. Él aplicaba la ley cuando oraba. Cuando tus oraciones no son respondidas, esto se debe a que no has cumplido con las condiciones de la ley, y el 99% de las veces es porque te está faltando algo de amor divino por todos. Es una ley cósmica que el amor sana, y que el miedo y la condenación dañan, destruyen. Trátate a ti mismos con amor todos los días y observa tus pensamientos, vigila tu lengua y tus acciones para que nada contrario al amor encuentre expresión a través de ti. La oración científica consiste en ver a Dios donde aparentan estar los problemas. Cuando una persona parezca estar portándose mal, contempla la presencia de Dios en ella. Dondequiera que una parte del cuerpo esté enferma o dañada, ve la presencia de Dios allí. Cuando quiera que parezca haber escasez, contempla la presencia de Dios y también decreta el amor divino, y cuando sientas el amor divino, tu manifestación ya se habrá producido y lo que necesitas vendrá. No será necesariamente una experiencia excitante, lo cual podría significar algo meramente psíquico. Bajo la circunstancia que sea, lo que se manifestará es una fuerte convicción de la verdad con un sentido de amor divino. Tú tienes una fuerte convicción de que 2 más 2 suman 4, de que Chicago queda en Illinois, de que la estatua de la libertad está en New York. No discutes acerca de estas cosas, sencillamente sabes que son verdad. Ten la misma convicción callada y firme al respecto de tus afirmaciones de la verdad y las manifestarás. Dios no amenaza. Dios es amor, por lo tanto, nunca castiga o amenaza a nadie. La acción de Dios sólo puede sanar, confortar e inspirar. Cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más felices, pacíficos y sanos somos. En realidad, los problemas y las enfermedades son la manera en que nos volvemos conscientes de que hemos perdido el sentido de la presencia de Dios. Cuando cometemos errores o actuamos mal, el castigo que atraemos sobre nosotros mismos es la consecuencia natural de haber quebrantado la ley, y continuamos sufriendo hasta que dejamos de transgredirla. Este es un arreglo sensato y misericordioso, ya que no podríamos aprender de ninguna otra forma. Si tocas una estufa al rojo vivo, te quema la mano. Eso es algo bueno porque, si no lo hiciera, quizás algún día, inadvertidamente, pondrías la mano en el fuego y te quemarías sin darte cuenta. Dios es amor y Dios es el único poder. Belleza. La belleza es un atributo de Dios y es el perfecto equilibrio entre vida, verdad y amor. En cualquier verdadera obra de arte, sea un cuadro, un edificio, una composición musical o lo que te plazca, notarás que estos tres aspectos están equilibrados. A menudo uno se encuentra con una obra de arte que admira, pero siente que, de alguna manera, no llega a estar completa. Un análisis meticuloso mostrará que lo que ocurre es que le falta alguno de estos aspectos o que éste no se haya representado lo suficiente. Cuatro, cuarto aspecto, inteligencia. Dios no es meramente inteligente, sino que es la inteligencia en sí. Concienciar claramente que éste es un universo inteligente hará una gran diferencia en tu vida. Es obvio que en un universo inteligente no puede haber desarmonía alguna, porque todas las ideas tienen que trabajar juntas para el bien común. Esto quiere decir que no puede haber ningún tipo de choque o superposición en ninguna parte, así como tampoco puede haber ninguna carencia. En un motor que ha sido diseñado inteligentemente no sobra nada y tampoco faltan partes esenciales. En resumidas cuentas, la máquina está bien, completa y perfecta, y así es el universo cuando lo entendemos. Es especialmente importante darse cuenta de que Dios es inteligencia por la razón siguiente, a veces ocurre que la gente supera la idea infantil de que Dios es sólo un humano magnificado, pero se va entonces al extremo opuesto y piensa que Dios es meramente una fuerza ciega, como la gravedad o la electricidad. Esto quiere decir que ha perdido todo el sentido del amor y de la paternidad de Dios, y una idea de este tipo no difiere mucho de una forma sutil de ateísmo. Indudablemente, este punto de vista no está muy lejos de la actitud del materialista que, generalmente, es un gran creyente en lo que él denomina leyes de la naturaleza. En un universo inteligente no puede haber crueldad ni desperdicio, ya que estos son síntomas infalibles de falta de inteligencia en aquellos que resultan culpables de tales asuntos. Así sabemos que la desarmonía y la estupidez, no importa de qué clases sean, no son más que ilusiones de la mente carnal, de hecho, siempre comienzan a desaparecer cuando se conciencia a Dios como inteligencia. ¿Es acaso Dios una persona? No, Dios no es una persona en el sentido usual de la palabra. Dios tiene todas y cada una de las cualidades de una personalidad, excepto sus limitaciones. Es verdad que la mente humana no puede imaginar una personalidad que no sea limitada, pero esta dificultad emana de las propias limitaciones de la mente humana y, por supuesto, esto no afecta la naturaleza de Dios. De hecho, la Biblia dice que sea lo que penséis que yo soy, eso será en vosotros. Esto quiere decir que, si le atribuimos a Dios las cualidades de una persona infinita, inteligente, amorosa, omnipotente, Dios será exactamente eso para nosotros. De manera que podemos decir que creemos en un Dios personal, más no en un Dios antropomórfico. No hay nada que un Dios antropomórfico pueda hacer para nosotros que el verdadero Dios no sea, y, además, Él es infinitamente más. Al adquirir estas mejores y más amplias percepciones de Dios, no deberías sentir que, como quien dice, has cambiado el Dios de tu niñez por un nuevo Dios, así como se abandona un partido político para unirse a otro. Simplemente estás logrando una percepción mayor y más adecuada del mismo Dios al que siempre has adorado, porque, por supuesto, sólo hay un Dios. Sabemos que orar es pensar en Dios, pero a fin de pensar en Él, uno necesita tener algún conocimiento sobre Él, y esta información sobre los aspectos principales Dios suministra precisamente eso. Nos permite pensar en Dios de una manera inteligente. Cuando uno pone su atención en alguno de estos aspectos, desarrolla tal cualidad en sí mismo. Cuando se piensa que un aspecto de Dios está en otra persona, se desarrolla dicha cualidad en ella. Al pensar en Dios como amor, uno se vuelve más amoroso y se libera de cierta cantidad de crítica, resentimiento y condenación. Pensar en Dios como vida mejora nuestra salud y nos da más energía, y así sucesivamente. Cuando algún tipo de problema te sobrevenga, trata de concienciar el aspecto principal que representa exactamente lo opuesto. De este modo desenvolverás el amor para superar el miedo o el enojo, la vida, para sanar la enfermedad, la verdad, para poner al descubierto la falsedad, etc. El aspecto inteligencia de Dios es muy importante en relación con la salud del cuerpo. No sería un procedimiento inteligente el hacer un cuerpo que pueda ser herido o dañado fácilmente, o uno que envejezca después de ser usado tan solo por 70 u 80 años. Ni sería inteligente darle al ser humano facultades como la visión o la audición, y que estas comiencen a fallar mucho antes de que él haya terminado con ellas. No obstante, la mente carnal cree justamente en estas cosas y, por lo tanto, los cuerpos de hombres y mujeres experimentan el deterioro que se conoce como ancianidad. Sus oídos, sus ojos y sus dientes comienzan a fallar y, finalmente, sobreviene la muerte. Cuando la raza humana caiga en la cuenta, con suficiente claridad, de que Dios es inteligencia, la creencia en la ancianidad será superada. Elementos y compuestos de Dios. Cada uno de los siete principales aspectos de Dios es una cualidad distinta, como los elementos en química. Un elemento químico, como ustedes saben, es meramente el mismo y nada más. Me explico. El oxígeno es un elemento porque en el solo hay oxígeno y nada más. El agua, por el contrario, es un compuesto, una combinación de hidrógeno y oxígeno, y lo mismo ocurre con los compuestos llamados acero y ácido sulfúrico, por mencionar otros ejemplos. Son muchos los atributos de Dios tales como sabiduría, belleza, júbilo y demás, pero estos son compuestos conformados por dos o más de estos siete principales aspectos. Sabiduría. La sabiduría, por ejemplo, es el perfecto equilibrio entre la inteligencia y el amor. No es un elemento. Si tuvieras inteligencia sin amor, podrías, por un tiempo al menos, manifestar una maldad astutamente organizada. El Satán tradicional es un ejemplo de esto. A él siempre se le da el crédito de ser extremadamente inteligente en la promoción de sus planes. De nuevo, cuando tienes amor sin inteligencia, puedes expresar una ilimitada insensatez. El chiquillo malcriado es el ejemplo más obvio de esta peligrosa situación. El padre lleno de amor pero carente de inteligencia malcria al niño y lo convierte en una amenaza para sí mismo y para todos a su alrededor. Dios es la sabiduría infinita y esa sabiduría es mía. Esa sabiduría me dirige y me guía, de manera que no puedo cometer más errores. Cristo en mí es lámpara a mis pies. Dios es vida infinita y dicha vida es mi suministro, por lo que no tendré necesidad de nada. Dios me creó y me sostiene. El amor divino lo ha previsto y provisto todo. Una mente, un poder, un principio, una ley, un elemento. Él está más cerca de mí que mis pies, que mis manos, que mi propia respiración. Yo soy espíritu divino, el hijo de Dios y en la presencia de Dios vivo eternamente. Le doy gracias a Dios por la armonía perfecta. V. Quinto aspecto, alma. El quinto aspecto principal de Dios es alma y se escribe con A mayúscula. No confundas esto con el término alma escrito con A minúscula, que hace referencia a lo que la psicología moderna denomina psiquis. Este es sólo otro nombre para la mente humana, que incluye tu intelecto y tus sentimientos. Dios se individualiza a sí mismo como el ser humano, por lo que todos somos, en realidad, una individualización de Dios. Dios. Dios puede individualizarse a sí mismo en un número infinito de seres distintos o unidades de conciencia y, sin embargo, no estar separado en forma alguna. Sólo Dios puede hacer esto porque es espíritu. La materia no puede ser individualizada, sólo puede ser desmenuzada. Así, si rasgaras media página de un libro y la rompieras en pedacitos, dividirías la página. El resto de la página sería más pequeño por la cantidad de papel que se le rasgó y la página, en su totalidad, sería la suma de todos los fragmentos. Esto es división, no es individualización. No obstante, el espíritu puede ser individualizado y esta posibilidad es el aspecto de Dios que llamamos alma. El ser humano puede ser comparado, muy apropiadamente, con un bombillo eléctrico. La corriente eléctrica está presente en todas las partes del circuito, pero brilla o, podría decir, figuradamente, se hace autoconsciente en el bombillo. Del mismo modo, la mente divina se hace autoconsciente en ti y eso es lo que eres. Jesús, al enseñarles a los pobladores de un país vinícola, les dijo, yo soy la vid, vosotros, los pámpanos. Obviamente, la vida en los pámpanos es la vida común a toda la vida expresada en ese lugar en particular y si un pámpano es desprendido de la vid, se muere. Me gustaría advertirle al lector que este no es un tema cuya maestría se logre rápidamente. Será necesario releer muchas veces este asunto y orar mucho pidiendo iluminación para entenderlo completamente. Caer en la cuenta, en alguna medida, que eres una individualización de Dios de ninguna manera puede hacerte gotista o vanidoso. Por el contrario, te dará verdadera humildad y, al mismo tiempo, autoconfianza, y por supuesto, es el único camino para superar el temor. En el Antiguo Egipto, algunos hablaban de las personas como de rayos de sol y esta idea parece haberse les ocurrido también a algunos aborígenes americanos. Esta es una noción maravillosa y expresa la verdad bellamente. Si trabajas regularmente, concienciando esta unicidad con Dios, cambiarás para mejor, lo que se volverá visible en todo análisis que se haga de ti. Tu cuerpo y tu mente apenas serán reconocibles. La gente dirá que no eres tú, que debes de ser un hermano más joven y muy superior a tu hermano mayor. Por otra parte, si piensas negativamente de ti mismo, si crees que eres un miserable pecador y sigues repitiéndolo, esa será la mejor manera de convertirte en tal hermano mayor. El aspecto de Dios como alma es el que debes concienciar cuando eres llamado a llevar a cabo una tarea o a asumir alguna responsabilidad que parece demasiado grande para ti. Por ejemplo, un oficinista en un negocio puede ser llamado, de repente, a ocupar el puesto de gerente, quizás en forma permanente, y siente miedo porque no se considera capaz de hacerlo. O en un barco en alta mar, un suboficial inexperto, debido a una serie de accidentes, puede ser llamado, repentinamente, a asumir el mando de la nave. En ambos casos, el individuo en cuestión debería trabajar sobre el aspecto de Dios como alma, hasta caer en la cuenta de que es una individualización de Dios y que, por lo tanto, Dios trabaja a través de él. Si la persona logra alcanzar esta conciencia con suficiente claridad, se sorprenderá de cuán bien marchará todo, y ella misma habrá entrado en una categoría superior de trabajo. B. Sexto aspecto. Espíritu. El sexto aspecto principal de Dios es espíritu, ¿pero qué significa eso? Espíritu es aquello que no puede ser destruido, dañado, herido ni degradado o ensuciado en forma alguna. El espíritu no puede deteriorarse, no puede envejecer ni cansarse, no puede conocer el pecado, la condenación, el resentimiento ni la decepción. El espíritu es lo opuesto a la materia, que se está deteriorando siempre, la ropa que te pones no deja de gastarse, el edificio que ocupas está decayendo, y tu propio cuerpo está envejeciendo, algún día todas estas cosas serán polvo. Claro que, antes de que esto ocurra, transcurrirá bastante tiempo, según nuestras ideas, pero sucederá sin lugar a duda. Hubo un tiempo en que grandes ciudades pretóricas de edificios imponentes y monumentos espléndidos florecían en África y Asia, ciudades cuyas huellas han desaparecido y se han vuelto una sola cosa con las arenas del desierto. Esto es inevitable porque la materia siempre se está desgastando. En realidad, es algo espléndido porque quiere decir que el mundo se está renovando constantemente. Es algo maravilloso que las cosas viejas desaparezcan para que las nuevas, más limpias y mejores, puedan ocupar sus puestos. Si la ropa no se gastara, mucha gente continuaría vistiéndose con ella durante muchos años, hasta que se saturara de polvo. En vez de eso, compramos ropa nueva con cierta frecuencia. Si los automóviles no se deterioraran, todavía estaríamos usando modelos primitivos de hace 30 años. Jamás deberíamos apegarnos mentalmente a objetos materiales, por el contrario, deberíamos estar siempre listos para renovarlos y mejorarlos. Tú eres espíritu. Tu cuerpo es espiritual. El espíritu no puede morir y nunca nació. Tu verdadero ser nunca nació y jamás morirá. Eres espíritu divino, eterno, inmutable en tu verdadera naturaleza. Todo el universo es una creación espiritual, pero la vemos de una manera limitada, y esa manera limitada es lo que conocemos como materia. Tú sabes que si contemplas la calle a través de una ventana de vídeo corrugado, todo lucirá distorsionado, los transeúntes y los automóviles se verán deformados de una manera extraña y absurda. Sin embargo, tú sabes que, en realidad, las cosas están bien de por sí, y que la distorsión te debe a que las estás viendo de manera incorrecta. De igual modo, el daño, la descomposición, el pecado, la enfermedad, la muerte y todo aquello que denominamos materia es producto de nuestra visión ilusoria. Nuestra falsa visión hace que nos conozcamos sólo desde un aparente nacimiento a una aparente muerte, pero esto también es ilusión. Esta visión distorsionada del espíritu es, en realidad, lo que conocemos como materia. La Biblia se refiere a la distorsión como la muerte carnal. En sentido filosófico, la materia es irreal. Por supuesto que no se trata de una alucinación, pero no es la cosa externa y separada que aparenta ser. La vida es un estado de conciencia y el mundo que vemos a nuestro alrededor es parte de nuestra conciencia. Estamos conscientes de ciertos objetos y de ciertos sucesos, pero estos son experiencias mentales a las que, sin saberlo, les damos una existencia objetiva. Los objetos materiales a menudo parecen ser bellos. La belleza de la naturaleza y del arte les resulta familiar a todos, pero tal belleza es, en realidad, el espíritu o la verdad brillando a través de la materia, y no un efecto de ésta. Cuanto más delgado sea el velo de la materia, mayor belleza habremos de ver. En un bello paisaje, el velo de la materia, la limitación de nuestro pensamiento, es comparativamente delgado, mientras que en un feo arrabal dicho velo es bastante grueso, esa es la única diferencia. Toda belleza, todo bien, todo gozo no es más que la presencia de Dios aprendida a través del velo de la materia. El momento para realizar el aspecto de Dios como espíritu es cuando algo parece estar dañado, sucio o deteriorado. Si puedes concienciar la presencia del espíritu donde parece haber un problema, la condición malsana comenzará a mejorar, y si tu concienciación es suficientemente clara, la condición se sanará completamente. Cuando Jesús vio al hombre con la mano tuyida, concienció que, en verdad, esa mano era espiritual, y entonces, la mano se sanó. Cuando la gente dijo que Lázaro estaba muerto, Jesús concienció que el humano verdadero es espíritu, que no muere, y entonces Lázaro salió vivo, caminando. Cuando conciencias que cualquier cosa que ves no es materia realmente, sino algo espiritual visto en forma limitada, esa cosa cambia para mejor. No importa si se trata de algo viviente, como por ejemplo una parte de tu cuerpo, un animal, una planta, o de lo que llamamos un objeto inanimado, la ley es la misma. Los llamados objetos inanimados son, en realidad, ideas espirituales. Una mesa, una silla, tu reloj, tus zapatos, tu casa o el puente George Washington de New York son todas ideas espirituales vistas en la limitada manera que llamamos materia. Tú no eres una idea espiritual, sino una individualización de Dios, pero las cosas, sean grandes o pequeñas, si son imágenes espirituales. Un animal es una maravillosa agrupación de ideas divinas en las que la inteligencia es un componente principal, pero no es una individualización. 7. Séptimo aspecto, principio. El séptimo aspecto principal de Dios y, probablemente, el menos entendido es principio. Por lo general, la gente no piensa en Dios como principio, pero lo es. ¿Qué quiere decir la palabra principio? Bueno, considera algunos principios generalmente aceptados, el agua busca su propio nivel. Este es un principio. No se refiere a una gota de agua en particular ni al curso asumido por una gota de agua en una localidad, como podría ser el paso de una gota de agua desde un dique hasta un grifo en la ciudad de New York. Se trata de un principio general que es verdad para toda el agua, en cualquier parte del planeta. No es una cosa o una acción en particular. Es un principio. Consideremos otro principio, la materia se expande con el calor. Este es un principio, por lo tanto, es verdad en todas partes, en cualquier momento, bajo la circunstancia que sea. Calienten una varilla de acero y ésta se expandirá sin importar en qué país se encuentre, a quien pertenezca o para qué propósito se la esté usando. La acción de este principio puede ayudar a que un mecanismo funcione correctamente, si está bien diseñado, o puede desbaratarlo si no está bien diseñado, pero el principio es inalterable. Una vez más, este principio no es una cosa o una acción, no es el acero ni el proceso de expansión en sí, es el hecho de que la materia se expande al calentarse. Consideren otro principio, los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. No importa de qué clase de triángulo se trate, el tamaño o el material, la superficie del triángulo podrá ser de un centímetro cuadrado o de un millón de kilómetros cuadrados, sin embargo, el principio seguirá siendo el mismo. El triángulo podrá ser colocado horizontalmente, verticalmente o en cualquier plano, y el principio permanecerá. Estos principios eran verdad hace billones de años y lo seguirán siendo dentro de billones de años. No cambian y no pueden cambiar ya que un principio nunca cambia. Dios es el principio de la armonía perfecta y Dios no cambia, de manera que la armonía perfecta es la naturaleza de su creación. La oración recibe respuesta porque Dios es principio y, cuando oramos de manera correcta, nos armonizamos con la ley del ser. La oración científica no intenta cambiar la ley, no trata de lograr excepciones a nuestro favor, no le pide a Dios que cambie las leyes de la naturaleza para nuestra conveniencia temporal, sino que nos sintoniza, como quien dice, con el principio divino, y entonces, encontramos que las cosas comienzan a salir bien. Si tienes una radio y quieres escuchar un programa en una emisora, te pones a sintonizar la estación. Pero mientras sintonizas la estación equivocada, no puedes escuchar el programa correcto, y no le pides a Dios que cambie los programas para que se acomoden a tus deseos, como tampoco te pones a llorar o a tirarte de los cabellos. Sencillamente mueves la perilla del aparato hasta que sintonizas la estación que quieres. Dios es principio, el principio de la armonía perfecta, por lo tanto, la perfecta armonía es la ley del ser. Deberías notar que esta afirmación es, en sí misma, un tratamiento muy poderoso. Este aspecto de Dios, principio, puede ser usado en cualquier momento, pero es especialmente útil cuando te sientes desanimado al respecto de tus oraciones, también, cuando prejuicios o malos sentimientos parecen estar involucrados. En otros casos, cuando parece haber venganza o despecho, estos se disolverán al concienciar que el principio divino es el único poder que existe, y que simplemente no existe personalidad falsa que pueda pensar un mal de esa clase. Síntesis. Hemos considerado los siete aspectos principales de Dios por separado, uno por uno, pero, por supuesto, Dios los tiene a todos, todo el tiempo, y en realidad no se puede trazar una línea firme entre ellos. Por ejemplo, sabemos que la rosa posee color rojo, pesa tantos gramos, tiene forma, fragancia, un aroma. He aquí cuatro atributos diferentes, color, peso, forma y fragancia, los determinamos y hablamos de ellos por separado a fin de entender a cabalidad la rosa, pero la flor los posee todos al mismo tiempo y todo el tiempo. De igual manera, estos siete aspectos principales son toda la verdad de Dios en todo momento. En la práctica, a menudo es mejor manejar un problema en particular concienciando dos o más de estos aspectos. En casos de duda, afirma en silencio que Dios está pensando a través de ti. Dios piensa por medio del ser humano. Dios piensa a través de mí es una de las mejores afirmaciones que puedes usar en cualquier momento. Fundamentos. Cuando caigas en cuenta de que todo el universo no es más que una red de pensamientos y que, en efecto, el ser humano no puede saber más que sus propios estados mentales, verás que tiene que haber toda clase de interdependencias y relaciones insospechadas entre cosas aparentemente no relacionadas en el mundo exterior, no puedes cortar una flor sin hacer temblar a una estrella. Reflexiona sobre estos aspectos principales todos los días. Si eres un pensador ágil, repásalos varias veces. Si eres lento, repásalos una o dos veces. No hay ventaja especial en ser un pensador lento o uno rápido, es cuestión de temperamento y uno puede realizar tanto trabajo como el otro. Decreta entender todos estos aspectos y expresar cada uno de ellos. 4. Yosa. Nombre de Dios. Yo soy el que yo soy es el nombre completo y final de Dios. Cualquier otro nombre lo limitaría en alguna forma. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, le dijo, yo soy el que yo soy. Y agregó, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yoso es el hecho de la existencia, y saber eso te da todo el poder. Cuando tienes que hacerles frente a tus dificultades, pero tu corazón se te hace agua en el pecho y te dices, yo no puedo hacer esto, no soy el adecuado, no hay manera. Recuerda tu verdadera identidad y diles a esas dificultades, yo soy, me envió. El camino se despejará y la superarás. Dios le habló de sí mismo a Moisés cuando le dijo, yo soy el que yo soy. En la Biblia, esa es la manera de decir que Dios es el ser puro, incondicionado. Dios no es una persona que está sentada en un trono en el cielo, esa es una figura metafórica muy bella, tal vez, pero si Dios pudiera sentarse, tendría piernas y llevaría zapatos, y sugerir eso sería rebajarlo al absurdo. El trono es un símbolo de poder. Dios es puro espíritu, vida creativa infinita, mente infinita, inteligencia infinita. Dios es puro ser incondicionado. Jehová. La clave del nombre del Señor aparece en lo que llamamos Jehová, o Yahvé, el Dios personalizado del Antiguo Testamento. Aquí comenzamos a obtener un entendimiento de Dios expresándose a sí mismo como hombre. El ser puro e incondicionado, yo soy el que yo soy, ahora se ha diferenciado como hombre y mujer. La palabra Jehová es una versión castellanizada de la hebrea, que está compuesta de cuatro letras, Yod, E, Bau, E, que deletrean Yahvé. Estas cuatro letras hebreas representan los principios masculino y femenino, y de esta forma denotan un Dios que se expresa a sí mismo en las almas de hombres y mujeres. El nombre Jehová le fue dado a la gente hace miles de años, más tarde fue escrito en la Biblia porque cada individuo debía saber que es uno con Dios, debía saber que Dios es la ayuda que está presente en todo momento, lista para redimir y salvar. Este es el conocimiento de que el amor de Dios brilla y dice, yo soy tu Dios y tú eres mi gente. Yo soy el que yo soy, pero tú eres, yo soy, mi hijo amado, en quien me complazco. Yo soy ilimitado. Dios es absolutamente ilimitado, y la única frase que puede expresar ese estado es yo soy el que yo soy. ¿Yo soy qué? Ser puro e incondicional, ilimitado y sin ninguna especificación. Afirmar que Dios es algo en particular implicaría limitarlo o, al menos, circunscribirlo, pero Dios es ilimitado. Cuando dices, yo soy, la pregunta natural es yo soy qué. Esto tiene que ser calificado y, cuando lo calificas, lo limitas. Si dices, yo soy un hombre, eso significa que no eres una mujer. Si afirmas, yo soy un americano, quiere decir que no eres francés ni español. Cuando le añades algo a yo soy, limitas la expresión de una u otra manera. Pero Dios es ilimitado, yo soy el que yo soy, el inexpresado poder creador, la mente divina que está a la espera para expresarse. Dios tiene que ser expresado, y el ser humano es expresión de Dios, yo soy el que yo soy. Palabra de poder perdida. Los años han pasado. El ser humano ha esperado, trabajado y se ha formado una idea de aquello. Pero ha eludido el secreto de la palabra de poder perdida. Dar con el secreto de la palabra de poder perdida revelaría la clase de vida por vivir. Al ser humano se le ha dado la esperanza de que, si espera un poco más o si se esfuerza un poco más, se le revelará el secreto. ¿Cuál es la palabra de poder perdida? ¿Cuál es el nombre secreto de Dios en ti? Es yo soy. Este es el gran secreto de lo que se conoce como la palabra perdida. Esta es la piedra filosofal de los alquimistas y, en realidad, el secreto que está detrás de todas las religiones y filosofías. A menos que una persona crea en el yo soy, el Cristo interno individualizado en cada ser humano, morirá sin conocer la palabra de poder y habrá malentendido su parentesco con Dios. En el capítulo 30 de Deuteronomio, versículos 12 a 14, Moisés revela el secreto, cientos de años más tarde, Jesús se identifica a sí mismo con esta palabra de poder perdida. Es extraño que se haya perdido esto. El ser humano es uno con Dios y tiene el poder para aferrarse, por medio del yo soy, a todos los atributos de Dios, libertad, gozo, salud, éxito, abundancia. El yo soy siempre te conecta con el poder divino porque eres el yo soy del yo soy el que yo soy. Yo soy es la palabra de poder, es la presencia de Dios en ti. Esto asegura que puedes ir directamente a Dios, que no necesitas ningún intermediario. A lo largo de la historia, por ejemplo, en la antigua Babilonia y en el antiguo Egipto, la gente era guiada a creer que necesitaba un intermediario para acercarse a Dios. En la época de Jesús, los fariseos y el clero también trataron de hacerle creer a la gente la misma idea. Sin embargo, Moisés fue instruido para decirle al pueblo que Dios mora entre ellos, que la palabra de poder está en sus labios y corazones, yo soy. Eso no quiere decir que alguien más no pueda orar por ti o darte ayuda espiritual. Significa que puedes y deberías ir a Dios directamente. Poder del yo soy. Cada vez que dices yo soy, estás usando el poder de Dios para atraer ciertas cosas a tu vida, y lo que atraes depende de cómo usas el yo soy y de lo añades a continuación. Hay poder en el verdadero nombre de Dios cuando sabes cómo usarlo. Yo soy el que yo soy es el gran nombre, y yo soy es el segundo más grande. Yo soy es tu verdadera identidad. Yo soy es tu verdadero nombre, y en ese nombre hay poder. Yo soy es el Espíritu Divino, tu eterno y real ser. No nació nunca y no morirá jamás. Yo soy nunca está triste, nunca envejece, nunca se preocupa, jamás peca ni teme. Sin embargo, este oso está infiltrado a través de tu conciencia y puedes usarlo mal, como lo hace mucha gente. Tienes libre albedrío y el poder de escoger si lo usarás constructiva o destructivamente. Puedes añadirle yo soy a tu verdadera naturaleza y experimentar gran poder, o puedes usarlo mal y representarte a ti mismo en muchas formas limitadas. La naturaleza espiritual es el verdadero ser eterno, el verdadero yo, el yo soy, el Cristo interno, la chispa divina. Ante una enfermedad, afirma, no quiero esta apariencia porque yo soy vida y salud. Cuando le quites tu atención, tu yo soy, a las cosas limitadas y la dirijas a lo espiritual, te hallarás en un estado de conciencia en el que las cosas limitantes ya no tendrán más poder. Yo soy el pan de vida. A menos que comáis este pan. La palabra pan, tal como se la emplea en la Biblia, significa no solamente cualquier tipo de alimento para el cuerpo físico, lo que sería la interpretación literaria más comprensiva, sino todas las cosas que el ser humano requiere, tales como, ropa, albergue, dinero, educación, amistades, etc., y el pan de la Biblia se refiere, sobre todo, a las cosas espirituales, como, percepción, comprensión y comprobación espiritual. Danos hoy nuestro pan de cada día. Yo soy imagen y semejanza de Dios, y tengo la palabra de poder. Cuando pronuncio esa palabra, ésta sale y no puede regresar vacía. Lleva a cabo el propósito para el cual la envío. Esta palabra sale y avanza cargada con el poder de Dios. Reconocer al Yozó. Aquel que ha concienciado, no meramente creído, sino concienciado la unidad con su Cristo interno es, en realidad y verdad, el mismo, no significa que está cerca ni que le pertenece, sino que es idéntico a él. Así es quien realmente ha manifestado el Yozó. Tu contacto con Dios se basa en reconocer su identidad, el Yozó. El Yozó abarca todo tu pensamiento. Si dices, estoy bien, yo soy uno con Dios, lo estás ordenando para ti mismo. Dios es universal, yo soy el que yo soy, y tú eres una individualización de Dios cuando dices yo soy. Cuando utilizas tu Yozó en sentido inverso o negativo, estás usándolo contra ti mismo y eso trae enfermedades, pobreza, controversia y temor a tu vida. Cuando te particularizas por medio del poder divino, usando tu Yozó constructivamente, obtienes salud, prosperidad y felicidad en abundancia, porque te identificas con Dios, la mina de oro interna. El ser humano, en su verdadera naturaleza, es un ser espiritual, una chispa del fuego divino, pero esa chispa divina, el Yozó, tiene que encarnar y el cuerpo humano con el que estamos familiarizados. Ese que llevamos con nosotros de un lado a otro, en realidad no es más que una encarnación de las diversas facultades y capacidades del Yozó divino. No te identifiques con tu mentalidad actual más de lo que te identificas con tu cuerpo. Tu verdadero eres el Cristo interno o el Yozó. Cuando tu cuerpo te duela o te esté dando problemas, manéjalo lo mejor que puedas, sabiendo que es algo distinto de ti mismo, debes hacer lo mismo con tu mente. Afirma cada mañana, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis sentimientos. Yo soy espíritu divino, una individualización de Dios. Cuando te resulte difícil manejarte a ti mismo, no, piensa, yo intento pensar correctamente, pero mi personalidad no quiere hacer esto. Sin embargo, mi personalidad tendrá que hacer lo que yo quiero. Yo soy el jefe, yo hago lo que quiero. La oración más poderosa de todas es simple, aquiétate y sabe que yo soy Dios. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esto significa que cuando pones a Dios en el principio, lo encuentras también en el final y que tu demostración es completa, perfecta y total. 5. Cristo interno. ¿Qué es el Cristo interno? El Cristo interno no es Jesús. Jesús fue un hombre que expresó al Cristo interno más que ningún otro. El Cristo interno es la activa presencia de Dios, la encarnación de Dios viviendo en los seres humanos. Esto es el Cristo interno y es eterno. Cada uno de nosotros tiene un ser divino, que es espiritual y perfecto, pero que nunca es visto en este plano. Ese es el ser humano verdadero, el ser humano divino, lo que, en la actualidad, llamamos el Cristo interno. Es tu yo verdadero y el verdadero yo de los demás. Cuando pones tu atención en la presencia del Cristo interno o tomas conciencia de ella, dentro de ti mismo o de cualquier otra persona, las apariencias externas comienzan a mejorar inmediatamente. Tu verdadero poder yace en mantener tus pensamientos centrados en Dios y en el Cristo interno. Nunca olvides que no le debes obediencia a ningún maestro, a ninguna iglesia, centro o cosa alguna, excepto a tu propio Cristo interno. Tu propio Cristo interno, la luz interior, está siempre contigo para inspirar, sanar, fortalecer, consolar e iluminar. El Cristo interno nace en nosotros en el momento en que le damos todo nuestro corazón a Dios. Es entonces cuando aflora el Cristo interno, cuando decidimos poner a Dios primero en nuestras vidas, no segundo. Jesús enseñó que el niño, el Cristo interno, debe nacer en cada alma. Contempla a ese niño que se está levantando de entre las tinieblas. Si mantienes tu corazón en calma, comenzarás a saber las cosas que no puedes leer en un libro o escuchar en un sermón. Oirás al coro angélico y al Cristo niño, tu Cristo interno nacerá y estarás allí para recibirlo, después de eso, nada podrá herirte. Debes encontrar al Cristo interno por ti mismo. Entonces, entenderás realmente la enseñanza interna, lo que solo puede ser aprendido con tu mente consciente. Si buscas experimentar el Cristo interno de otra manera que no sea por medio del contacto directo con Dios, estás destinado a desilusionarte. Mantén la atención en alto, hasta que logres el sentido de la presencia de Dios, y hasta que el Cristo interno llegue a ser un factor viviente en tu corazón. Cuando hay un problema, una dificultad por resolver, piensa para ti mismo, yo soy el Cristo interno. Entonces reflexiona en lo que eso significa. ¿Puede el Cristo interno enfermarse? ¿Puede el Cristo interno carecer de algo? ¿Puede el Cristo interno ser obstaculizado por un problema? Cuando aparecen las muchas cosas que te desilusionan, no quiero más esta enfermedad, no voy a aceptar eso, no debería faltarme trabajo, no quiero este trabajo, lo odio. Es el poder del Cristo interno que viene y te urge a que cambies esas cosas. Cuando le dejamos la carga al Cristo interno, alimentamos el pensamiento positivo, si cargo el peso de algún resentimiento, lo dejo sobre mi Cristo interno y me libero. A medida que el individuo abra su corazón al Cristo interno, entenderá más plenamente su parentesco con Dios y el cosmos, y, especialmente, se dará cuenta de que esta tierra con sus habitantes no es una isla dentro del universo. El Cristo interno siempre es el Cristo sanador. Jesús manifestó el Cristo interno en su propia persona y en su vida, en una medida mayor a la alcanzada por cualquier otro individuo que haya vivido en esta tierra, y, gracias a la obra que realizó en su crucifixión y resurrección, hizo posible para nosotros el alcanzar alturas espirituales que, de otra manera, hubieran estado fuera de nuestro entendimiento. El Cristo en nuestro interior o el Cristo interno es la presencia de Dios en nosotros, creer en nuestra unidad con Él y confiar en su salvación, su curación y su poder inspirador es apoyarse en Él. Confiar en que Dios resolverá un problema particular es colocar la carga sobre el Cristo interno. Alma. Alma es ese aspecto divino en virtud del cual Dios es capaz de individualizarse a sí mismo. La palabra individual significa indiviso. La mayoría de las personas parecen creer que significa exactamente lo contrario. A ellas les sugiere separación, pero están erradas. Individuo quiere decir indiviso, y Dios tiene el poder de individualizarse a sí mismo, como quien dice, sin desmenuzarse en partes. Tu verdadero ser, el Cristo interno, el ser espiritual, el yo soy o la chispa divina, como también se lo llama, es una individualización de Dios. Tú eres la presencia de Dios en el punto en que te encuentras. Por supuesto, esto no significa que eres un absurdo y pequeño Dios personal. Eres una individualización del único Dios uno. Ahora bien, en realidad, el ser humano no puede estar separado de Dios, pero sí puede tener la creencia humana de estar separado, y cuando hay creencia en la separación, como consecuencia, hay creencia en la muerte, en mayor o menor grado. Los grados menores son lo que llamamos enfermedad, depresión, desánimo y ancianidad. En grado mayor, se convierten en la creencia en la muerte propiamente dicha, cuando se pierde el cuerpo en su totalidad y se desaparece de este plano, dejando la forma física atrás. La creencia en la muerte es, en realidad, una carga de temor extremadamente aguda. Cuando te das cuenta de que eres uno con Dios, la tarea se convierte en nuestra cuestión en vez de mi cuestión, porque Dios es tu socio. Por supuesto, cuando entras a esta sociedad, constituye una parte esencial del contrato que practiques la regla de oro. Todos aquellos con quienes trates deberán recibir un trato justo, lo que significa que habrás de tratarlos exactamente como desearías que te trataran a ti si la cuestión fuera a la inversa. Los dedos del gran pianista no están en el asunto por cuenta propia, como quien dice, no son independientes, sino parte de él. Ellos pulsan las teclas y no tienen que preocuparse por pensar en las notas que deben tocar o cuestionarse si serán capaces de hacerlo. Saben que tocarán las notas correctas porque el maestro toca a través de ellos o por medio de ellos. Dios es Dios. Despertar del Cristo interno. Jesús y sus discípulos se habían embarcado en un bote para cruzar un lago. De repente, como a menudo ocurre en lagos y pequeñas extensiones de agua, surgió una tormenta. Sus discípulos se llenaron de miedo y aprensión porque el viento era muy fuerte y el bote se estaba inundando rápidamente, pero Jesús dormía. El primer pensamiento de los discípulos fue despertar al maestro, al Cristo, porque pensaban que tenían ante sí una situación que estaba fuera de control. Lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio. Cállate, y la tormenta cesó. Luego, se volvió hacia sus discípulos y les preguntó, ¿a dónde les quedó la fe, que están tan amedrentados? El Cristo interno duerme en cada uno de nosotros, hasta que nos hacemos conscientes de que a Dios no se lo encuentra lejos, sino cerca, que mora dentro de nosotros. Cuando las tormentas o los problemas de la vida te asedian y parece que tu nave está a punto de sosobrar, es el momento propicio para que despiertes al Cristo en tu interior. Recuerda que Dios en ti es capaz de hacerle frente a la dificultad que sea, de pacificar y armonizar cualquier situación. Luego, el Cristo interno te murmurará, paz, aquiétate. No temas ni tiembles. Prosigue el relato bíblico diciendo que no solo cesó la tormenta, sino que sobrevino una gran calma. Esto es exactamente lo que ocurre cuando despertamos al Cristo interno. Hemos dejado nuestra carga para que Dios se ocupe de ella. Cesa la tormenta y una gran calma nos invade, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nada es realmente sagrado sino tu propio Cristo interno y el proceso de su despertar. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y tu Cristo interno te iluminará. Segunda venida del Cristo. A lo largo de la historia de todas las razas, el Cristo cósmico ha encarnado en el ser humano, en Bude, en Moisés, en Elías y en muchos otros líderes y maestros, pero nunca en el grado en que se manifestó en Jesús. La razón es que Él, más que ningún otro, concienció el poder crístico. No obstante, en esta nueva era, el Cristo cósmico entrará en millones de hombres y mujeres que están preparados para recibirlo. Esta será la segunda venida del Cristo para ellos. Aquellos que no conocen a Dios representan las cosas negativas que hay en cada uno de nosotros, que son borradas para siempre cuando el Cristo interno viene a nuestros corazones. Esta es la nueva venida del Cristo para cada uno de nosotros. El Cristo interno ya está latente en las mentes y corazones de hombres y mujeres en todas partes, esperando ese estallido de reconocimiento que llamamos la segunda venida del Cristo. Mientras tanto, cada vez que saludamos al Cristo interno en otro, estamos acercándonos más a ese día. El gran instructor mundial de la nueva era no será un hombre o una mujer, un libro de texto o una organización, sino el Cristo interno que cada individuo tendrá que encontrar y contactar por cuenta propia. Tratamientos con el Cristo interno. La realización del Cristo interno sana, eliminando toda condición o limitación que parezca interponerse en el camino. Invoco el poder del Cristo interno sanador, y decreto que el pleno poder de Dios se despierta en mi ahora, llenando mi alma de paz, vida y gozo. Invoco el poder del Cristo interno redentor, y afirmo que el pleno poder de Dios se despierta en mi ahora, llenando mi alma de paz, vida y gozo. Autor. Amher Fox, 1886 a 1951, padre y doctor de la metafísica, uno de los grandes metafísicos del siglo XX, y el que mejor ha comprendido y descifrado la Biblia y el mensaje de Jesús. Una vida transparente entregada a Dios y a predicar su enseñanza para que se la implemente en la vida diaria. Nació en la ciudad de Cork, Irlanda, el 30 de julio de 1886. Realizó su labor de conferencista en los Estados Unidos de Norteamérica y fue maestro físico de Connie Mandas. Fue autor de innumerables libros escritos en un lenguaje sencillo, como La llave de oro y El sermón del monte. Desencarnó en París el 13 de agosto de 1951.